¡Felices 20! Sí, pero porque estaba cantando Nacho y llevaba todo el programa y pensé en mi cabeza, pues hay que darle una lección, pero no estuvo bien, fue pueril, fue grosero y fue muy infantil, así que he pensado en darle como un giro de tuerca a mis secciones que sean un poquito más informativas, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho... Claro, evolucionar hacia algo desconocido y pues me he decidido a hablar de algo que me apasiona, que son justamente los documentales de True Crimes en Netflix, que están ahí, fa, 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 sí, y me he puesto rigurosa, han sacado uno ahora que le están dando muchísima caña porque es un bombazo y bueno, fue como un caso muy sonado al oeste de Missouri, así que bueno, estoy en el tráiler para que podáis echarle un ojillo... Perdona, pero ¿True Crimes te parece bien, Nacho? ¿En un late? ¿True Crimes en un late? ¿True Crimes en un late? ¿Te parece bien? ¿Por qué me haces esto? No, no, Gaby, no es nada contra ti, es que yo he visto que no se ha quejado del True Crime en un late y del Time Lapse en un late sí que se queja. Es que me quería vender un Time Lapse, o sea, un vídeo dibujando así rápido. Que tiene mogollón de éxito, a la gente le encanta. ¿En Time Lapse de un True Crime? ¿Para mañana? Entre True Crime y Time Lapse... Yo prefiero un Time Lapse. True Motion. En un late. True Late, True Night. Claro, un True Crime, pero solo de gente que ha muerto tirándose un pedo. Bueno, perdón, pues vamos a darle paso al documental. Es un Gatito Farinero. Es un Gatito Farinero. Traficar en tu corazón. Tiene un Kilo de Coca. Metido en el Salón. Es un Gatito Farinero. Es el Gatito Farinero. Es el Gatito Farinero. Es el Gatito Farinero. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Es el Gatito Farinero. Es el Gatito Farinero. Se pone por seis, ¿eh? Es una pesadilla. ¿Cómo que por seis? ¿Cómo que por seis? Por favor. Para. Para esto. Televisión. Televisión decente. El esfuerzo que estoy haciendo Para quitarle a este muchacho El estigma que tiene Con la cocaína por aquí Con la cocaína por allá Y me traes un vídeo Un vídeo en el que vuelves a hacer Chorradas con tu gato Que ese gato lo tienes más explotado Que los muñecos de Mari Carmen Que tú eres como Mari Carmen Pero que sus muñecos están vivos Y están en casa Y en vez de traerlos aquí Los graban Pero no los cuelgan TikTok No, los trae aquí A los felices 20 Pero cada uno tiene su estilo A ti te da lo de hacer el mimo Durante 10 segundos 10 minutos 10 horas Que todo el mundo Terría la gracia Y yo pues La verdad es que estaba currado Hay que decir que estaba currado Tú no le ayudas con eso No hombre, digo La realización Y eso estaba Sí, sí El gato era riquiño Pues es tendencia en Netflix Ahora esto 1 2 3 5 2 ¡Gracias!